La cena está rara, nadie dice nada Se nota en tu cara lo que quieres hacer Te bajes conmigo aunque llegaste con ella ¿Qué más puedo hacer si no salís de mi cabeza? Te estoy mirando cuando ella te besa Te toco en secreto bajo la mesa Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa, yo quiero otra noche De esas, nos desarmamos pieza por pieza ¿Cómo terminarás si hace pieza? Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa, yeah Empezamos por el pole dance, este show estaba solo Con la cámara prendida, nos sentimos como porn Esta soy tu fan, por bombeado no le fans Pa' que todos puedan ver, lo rico que me comes Nuestra voz en 4K, en tu BMW Vamos al asiento de atrás, nos ponemos triplex Nos fugamos GTA, cinco estrellas y al hotel En la suite presidencial Me quito la baby tea para ti No salís de mi cabeza, no salís de mi cabeza Te estoy mirando cuando ella te besa Te toco en secreto bajo la mesa Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa, yo quiero otra noche De esas, nos desarmamos pieza por pieza ¿Cómo terminarás si hace pieza? Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa, nos fugamos GTA La papá, hoja Cinco estrellas y al hotel Peciendo hasta el azar Nos fugamos GTA La papá, hoja Cinco estrellas y al hotel Peciendo hasta el azar Nos fugamos GTA Cinco estrellas y al hotel Peciendo hasta el azar